¿Cómo hacer un barco velero de papel? Materiales Un cuadrado de papel del tamaño que desees. En este caso es de 20x20. Puedes usar el papel con un solo color o con uno que tenga varios colores. Ubica el cuadrado como si fuese un rombo y une las puntas de las esquinas. Dobla el papel en mitades. Así. Escoge dos esquinas y llévalas hasta el centro para que formen un triángulo. Ahora viene el paso más complicado. Agarra los extremos que no están doblados y empújalos hacia el centro. Así. Ya tienes la forma básica del barco velero. Ahora lleva la punta de la base hacia arriba. Esto servirá como soporte para que el barco se sostenga. y prepárate para vivir una aventura acuática con tu barco velero. ¡Splash! ¡Splash! ¡Gracias!